Hola, soy Gabriela Acosta, directora del VRFest MX. El VRFest es un encuentro de profesionales que se dedican a la realidad virtual para exponer y dar a conocer las tecnologías inmersivas que tenemos hoy en día en nuestro alcance. El festival se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de septiembre en la Universidad de la Comunicación. También contaremos con conferencias, talleres, zona de arcade, mesas de trabajo para profesionistas. Dentro de la sección de negocios contaremos con one-to-one meetings para que los desarrolladores y empresas del sector puedan desarrollar proyectos de alto impacto en el sector de tecnologías inmersivas. Creemos que estas tecnologías nos ayudan a acercarnos con la sociedad por lo que estamos poniendo de tema la innovación social. Estamos trayendo contenido para acercar a las familias, a los expertos, a diferentes sectores de la sociedad que se puedan acercar a estas tecnologías, que puedan conocer que no es nada más para entretenimiento sino para impactar al mundo, para mejorar, para hacer cambios y para hacer un call to action a todos ustedes. Estamos a un año de haber vivido el terremoto del 19 de septiembre y tenemos un proyecto para llamar a la comunidad que va a ser presentado dentro del festival. Su nombre es S19, es un documental realizado en Video 360 por Aluro Media en alianza con muchas otras empresas en el cual se muestra cómo la sociedad estuvo activa durante ese periodo, qué fue lo que pasó y se está haciendo un lanzamiento de una aplicación en la cual ustedes podrán acceder y entender cómo fue el proceso para tener un ejemplo de lo que se hizo y en casos siguientes tener una acción y que a todos nos sirva de experiencia. Entonces los invitamos a descargar la aplicación y a vivir el documental y toda la experiencia durante el VRFest. Mi nombre es Gabriela Velázquez y soy directora de producción de VRFest NX. En esta edición vamos a juntar a muchísimos desarrolladores, a personas que estén interesadas en las nuevas tecnologías. Vamos a tener una zona arcade que la hemos tenido durante las tres ediciones y bueno aquí las personas van a poder interactuar con las piezas y con los estudios. Los estudios llevan diferentes piezas de realidad virtual para presentarlas tanto de entretenimiento como en otras áreas y está muy padre porque las personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de vivir como tal una experiencia inmersiva, pues en esta ocasión van a poder vivir muchísimas y les va a gustar mucho. Las conferencias van a estar durante los tres días y tenemos invitados nacionales como internacionales y bueno van a haber temas bastante interesantes que van con las aplicaciones de realidad virtual, la vida diaria, cómo poder hacer esta unión. Los invitamos a adquirir sus boletos, lo pueden adquirir en la plataforma de boletos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!